Os presento el crossover híbrido más sorprendente, el nuevo Kia Niro. El exterior es compacto, pero su interior es muy espacioso. El Kia Niro combina de manera armónica las capacidades de un motor híbrido y de alta eficiencia con un consumo de combustible reducido y bajas emisiones. Ecológico, fiable, divertido de conducir con alta tecnología. ¿A que no está nada mal? Pues ven a probarlo, Automartín Corea. Un fantástico coche para recorrer el Bajo Aragón. Muchas gracias, Yolanda. Todavía sin planes para el fin de semana, Andorra acogerá esta tarde el ciclo de otoño con Miguel Ángel Berna. Además, en Alcañiz charla y taller por el Día Mundial sobre la Salud Mental. Y en Valderrobres comienza la inscripción como donante de médula en el Centro de Salud. También mañana, en Valderrobres, el cantautor Joaquín Carbonell firmará libros en la librería Serret. Y el domingo, en Caspe, una jornada por un Guadalope vivo, con muchas actividades a lo largo de toda la mañana. Y en la Fresneidad comienza la 11 Ecofiesta de la comarca del Matarraña. También mañana finaliza el concurso fotográfico de esta misma comarca. En Calanda todavía serán fiestas hasta el domingo, hasta la traca final, o sea que todavía pueden acercarse para disfrutarlas. Estos son solo algunos de los actos que les esperan este fin de semana en el territorio. Recuerden, vívanlos y sobre todo, sean felices. Ven a Automartín Correa y prueba el nuevo Kia Niro. Te sorprenderá. ¡Gracias!